Hola amigos, hoy veremos un tema que es de mucha inquietud para muchos de ustedes y cuando yo empecé a estudiar también era de mucha inquietud, era algo que quería saber que es la improvisación. Como tal no hay una cosa que yo pueda decir ok, vamos a hacer esto para improvisar. Esto depende mucho de cada uno, cada quien al igual que hablar, cada quien tenemos una voz, cada quien tiene un propio sonido, cada quien tiene una propia escala, cada quien tiene cosas que a él le gustan hacer y bueno, el único consejo que yo les puedo dar y lo que siempre digo cuando me preguntan que es la improvisación, pues es que tú con la información que tienes, que ahora tienes escala mayor, escala menor, escalas pentáfonas, arpegios, escala blues, con toda esa información trates de plasmarla, tocar. Yo lo que hacía cuando empecé era ponía backing tracks en youtube, así, backing track y por ejemplo veía la tonalidad en la que estaba y ya solamente con la información que tenía empezaba a improvisar con el estilo que sea, por ejemplo a mí me gusta mucho improvisar con una cosa que se llama neo soul. Entonces yo con la información que tengo, este backing track está en mi menor, entonces yo lo pongo y digo ok, me hace la escala de mi menor, la escala blues de mi menor, la pentáfona y ya puedo hacer algo ¿no? ¡Gracias! 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 Y así se ve esa nozza. Yo aquí mezclé muchos recursos, la escala menor natural, la escala menor pentáfona, la escala blues, mezclé muchos recursos, eso es lo que tienen que hacer ustedes, buscar los recursos, plasmarlos ya en ideas, cuesta tiempo, al inicio pueden ser solos malos, pero la onda es que se avienten y que lo hagan ustedes, ya después pueden empezar a transcribir solos o otras cosas, pero sobre todo, si escuchen mucha música y de todo, eso sí es una regla fundamental, tienen que escuchar mucha música para que tengan mucha idea, entonces pues escríbanme, yo les puedo recomendar algunos discos que puedan escuchar que a mí me fascinan y no dejen de explorar, con estos recursos pueden hacer mil cosas, acompañar, improvisar, todo, aquí la única variante es que ustedes lo empiecen a hacer y estudien y lo hagan de forma más concentrados y ya, solo háganlo y no tengan miedo, este es un tema increíble y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.